Tiene un defecto, por eso anda solita Ya nadie se le acerca por demor a su arañita Y guarda que te agarra, mira que te pica La arañita de Martita Guarda que te agarra, mira que te pica La arañita de Martita Guarda que te agarra, pero mira que te pica La arañita de Martita Y guarda que te agarra, pero mira que te pica ¡Qué lindo! La arañita de Martita De la arañita de Martita Habla de la ecología de la naturaleza del reino de la fauna animal. Es una mujer que le gusta de los animales. De la fauna animal, perdón. Montes, usted se representa como un animal. ¿Qué animal sería? ¿Qué animal lo representa usted? Un tigre bengala. Un tigre bengala sería. Sería una... ¿Cómo se llama eso? Como tigre, así. Chita, un chita. Un chita. Un chita. Muy ágil el chita. Sí. Muy veloz. Lo que no sé dónde... No, porque se me salió una y no sé dónde era. Cualquier cosa me dice con los gráficos. ¿Quiere ayuda? No, pero... Se me cayó una y digo, ¿dónde es? Porque ahora no va a coincidir con el gráfico. Y si no coinciden con el gráfico, a mí me descuentan. Me descuentan. No, Montes. Bueno, señores, estamos aquí totalmente apostados en nuestro puesto de trabajo para comunicarles justamente las noticias que están pasando hoy, Juca. Qué lindas que estás, qué lindas que están todas las chicas. Gracias. Con esos atuendos que les han proporcionado. Qué lindo está Joca. Mire la pinta que tiene ese muchacho. Gracias. Es un churro, como se decía antes. Un churro. Un churro. Mi madre decía, ¡ay, qué palabra antiguo! Qué churro que es, sí, claro. Muy gracioso. Bueno, el 9 de octubre estoy en Sala Cantabril, en Punta del Este. Miércoles. Miércoles, la semana que viene. Sí. El 10 estoy en Pizza Top, en el Pinar. Y después el 19 estoy en el Mubi. Agarrá la abuela, agarrá la tía que mira en Montelongo, todo agarrarlo y llevárselo hacia el Mubi que vamos a plantejar. ¿Es Pizza Top o Top Pizza? Nunca sé. Ah, y es Top Pizza. ¿Top Pizza? Yo creo que sí. Ayer me llamó, sí, puede ser. Todo puede ser. ¿Pizza Top o Top Pizza? Porque hay dos. Ahora son las competencias, justo. Y es en el Pinar, no en Pinamá. Señores, qué lindo. Lo que estaban hablando los compas de Paul McCartney. Eso. Eso. La, 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 la. Eso. Vamos arriba, Paul. Impresionante. Paul McCartney. Ayer, ¿no lo vieron el móvil de Telemundo? Sí. Que estaba ahí y estaban haciendo la prueba de sonido y estaban probando la, ensayando las canciones. Y en una vez ensayaban esta. ¿Sí? Sí. Y Let It Be ensayaban. ¿Cómo que divino? Cantás hace 60 años Paul McCartney y esa canción vas, precisás ensayarla. Es como que yo precise ensayar. Se van, se van, los patos. Bueno, pero claro, el sonido, el lugar, todo lo técnico. Ah, prueban todo. El productor contó, ayer hicimos un móvil en mi contexto, que él es el mismo productor de hace 23 años, que él es muy profesional. Muy profesional. Y por algo llegan a donde llegan. Claro, Montes. Y además esa linda canción que es Let It Be, que habla de la diversidad, ¿no? ¿Por qué? Nos dice Let It Be. No, no. Let It Be. No, no. Let It Be. Let It Be. Let It Be. ¿Eh? Ah, Montes, usted no ensaya con la que popote mi reina, ¿no? Ensayamos poco. ¿Poco? No, no, no ensayamos. Usted se piensa que Paul es como usted, que llega un minuto antes y... Estos son en bole, son en bole. Son en bole. Están locos. Prueba de sonido. Con prueba de sonido toca cualquiera. Nosotros nos agarramos unos caliboratos y pa, 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 y saltamos. ¿Entendés? ¿Eh? Una picadita, ¿eh? Bueno, a las 21 horas el británico volverá al Estadio Centenario con un espectáculo que emociona. ¿Vieron lo que era el escenario? 70 metros tiene el escenario. 70 metros de bole. Ascensor. 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 Impresionante. ¿No vieron el despliegue hace días y días que estaban así? Tremendo de vivir. Tuvieron que agrandar una puerta del estadio porque no entraban las cosas. Tuvieron que romper una puerta del estadio para que, para ingresar las cosas, el escenario 70 metros de boca y el resto creo que es de arriba. También necesita mucho trabajo, ¿no? Fue intratable, hoy fue intratable. ¿Eh? Iba a ir, pero tengo una nota con el señor Jorge Traverso hoy. ¡Ah, lindo! Dale un beso. ¿Qué nivel? Le vamos a mandar un beso y así está el mundo, amigos. Hoy es el Día Internacional del Café. Qué linda canción que nos regaló Luz Pan Viguerra. Me encanta. Bueno, así que es el Día Internacional del Café. ¿Les gusta el café? Sí, qué rico. ¿Canta el café? Soy cada día más amante del café. ¿Soy un leo o el que se hace con la máquina? Soy fanático del café. Sí. Con la máquina. Sí, con la máquina. Qué rico el café. Sí, sí, sí. ¿Verdad que uno está más veterano, Monte? Porque vio esa mañana de sábado, domingo, el orcito a café. Es como que no es feliz con eso. ¿Y cuando terminás de comer no tomás un cafecito? Claro. Yo no termino de comer, si no me tomo el café. Me hace acordar a mi abuelo eso, de terminar de comer con un café. Pero es religioso para mí. ¿Y de noche, después de la cena, toma también café o no? Sí, sí, tomo, sí. ¿Y no le cuesta dormir después, no? Para nada. Ya a las 5 o 6 de la mañana me duermo. Me hago el mate también. Ah, bien. A mí no me hace el panito. No, sí. Pero también tengo café descafeinado. Ah. Y es muy... Hay uno que... Pero no, descafeinado. No, es lo mismo. Es lo mismo, no te das cuenta. No es como la cerveza que la descafeinada es una porquería. No. Este... Bueno, hay que festejar el día del café, señores. Y vamos para el boliche acá de la esquina y lo festejamos. Vamos, dele. ¿Ahora? Sí, tomamos otra cosa, pero festejamos... No, qué dice, Monti. Ahora, después del programa, ¿vamos? Vamos, vamos. Acá y tomamos un café. Dale. Bien. ¿Eh? Después de la receta. Claro. Después de la receta. No, no. Y aparte de juntarse a tomar un café. Mirá como me miró Cata. Es lo mejor que hay. Yo tuve una época que había tenido que abandonar el café con lo que me gusta. Porque me hacía doler un ojo. ¿Eh? ¿Eh? Después me recomendaron que sacara la cuchara. Viejo, pero lindo. Bueno, según internet, el café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. Mirá. ¿Quién iba a decir que tanta gente toma agua? Este... También es el Día Internacional de los Vegetarianos. ¡Del Vegetarianismo! ¡Feliz día, Marianita! ¡Feliz día, Marianita! ¿Pero hay un día de los carnívoros también? No sé. Y de Paul. Paul también es vegetariano. Paul Macán. Paul es vegetariano. ¡Ay, justo hoy es el Día de los Vegetarianos! Por eso en los puestos de comida del estadio, él pide... Pide no, exige que además de pancho y chorizo, hayan opciones vegetarianas por si va Mariana. Porque la conozco. Este es el Día de los Vegetarianos, así que a todos mis colegas... Yo también soy vegetariano. ¿Usted es vegetariano? Sí, soy el vegetariano más extraño del mundo. ¿Por qué? Porque soy el único que come carne, el único de los vegetarianos. Hoy es el Día Mundial también de las personas mayores. De las personas de edad. ¡Feliz día! ¡Feliz día, Cholo! En serio, que pasen muy bien junto a tus seres queridos. Ahí está la explicación de por qué no vino Coco. Y hay razón. Ahí está la explicación de por qué no vino Coco. Ahí no vino Coco. ¡Qué maldad! ¿A partir de qué edad sos una persona de edad? ¿A partir de qué edad sos una persona de edad? 60. Después de los 65. Después de que te jubilabas. Claro, jubilación, jubilación. Y ahora vas aumentando. Ah, persona de edad, ¿no? Sí, persona de edad es suponente. Somos todos. Todos tenemos edad. No, después de que naciste tenés edad. Exacto. Bueno, envejecer con dignidad, reforzar los sistemas de atención y asistencia a las personas mayores en todo el mundo. Ese es el objetivo del día que pone, como siempre, la ONU. ¿Quién es la ONU que pone estas cosas? ¿No? ¿Quién era? Bueno, un saludo a todas las personas mayores que nos ven, que son muchos, ¿eh? Muchas. Son muchos de mañana, ¿eh? A todos los viejitos. A cuidarlos. A todos los que ya tienen la edad de cholo más. ¿Eh? Los que tienen la sabiduría, eso. No todos, ¿eh? Porque por ser viejo no quiere decir que sea sabio. No, no. Hay cada viejo, cada joven también, como todo. Hay de todo. La viña del señor. Hay gente que, digo, mucha gente a medida que llega a cierta edad ha aprendido, ¿no? Aprendió las lecciones de la vida. Hay otro que no aprendió nada. Hay otro que no aprendió nada. Pero bueno. Eso nos pasa. Como dijo un doctor, un psiquiatra que entrevistamos hace unos meses, ¿te acuerdan? Que decía, comenzás a ser viejo cuando tus recuerdos pesan más que tus proyectos. ¡Opa! Qué lindo, qué lindo. ¡Qué fuerte! Y hay que hacer ejercicio. ¿Al cual? ¿Caben para qué? ¿Para qué? Para después no llegar a viejo y no tener fuerza. Todo machacado. Hay que hacer fuerza, Montevideo. Entonces, los músculos tienen que siempre estar. Exacto. Muy bien. Porque con el tiempo se van yendo los músculos. No en mi caso, pero que tengo dos horas. Pero en el caso de ustedes. Es muy importante hacer fuerza. Es muy importante tener músculos. Ute, escuchen bien porque no van a creer esto. Ute intimó a la Intendencia de Montevideo a pagar lo que debe tras detectarse conexiones irregulares en la vía pública. La Intendencia se cuelga de la luz. ¿Cómo? Hasta el momento, de acuerdo al relevamiento realizado por la estatal Ute, se encontraron 13 puntos en donde la Intendencia estaba colgada a la luz. Estaba, había conexiones irregulares. La situación fue denunciada por Martín Lema Telune. Martín Lema, mirá. Sí, sí. Y por suerte es parejo todo, los políticos parejos, ¿viste? Eso me gusta. Porque no solo roban al pueblo, sino que se roban entre ellos también. Entonces es parejita la cosa. ¿Pero cómo se va a colgar la Intendencia de la luz? ¿Me pueden explicar? Capaz que, ah, esto capaz que es algo de la política. Lucía. ¿Por dónde? Por el lema, todo. Va a ser de la Intendencia, ¿no? No, digo, ya que le estabas explicando al día. No le estabas explicando todo a mí. Me está explicando. El lema, lo que pasa es que el lema ha incorporado este tema porque está buscando ser de la Intendente. No. Yo también, yo no creo. Él debe estar preocupado por la ciudadanía. Sí, debe estar preocupado por todo el gasto que generó colgarse de la luz. ¿Qué? El gasto que generó colgarse de la luz. Ah, claro. Bueno, tengo buenas noticias también, señores. Vamos arriba nosotros. Sí, señor. Octubre, octubre, octubre. Nasta, si la soy, bajan dos pesos. Uruguay, no más. ¡Bien, bote! Justo que me compré el autoeléctrico, chono. No, pero viene ahí dos pesos y medio, hay que festejarlo, ¿eh? Después dicen es poco, es mucho, pero baja. Muy bueno. Trabaje. Igual a usted no le molesta eso, ¿no? A mí no me interesa. No le cambian nada a usted, ¿no? No me interesa, no me interesa. No me interesa porque yo tengo muchas reservas. Yo cuando está barato el combustible, acumulo directamente de Arabia Saudita. ¿Qué compra barriles? Soy muy amigo de un edil de allá de Arabia Saudita. ¿No es un edil? Tengo mucha influencia con un edil de allá de Arabia Saudita. Hay ediles en realidad. Le mandan los barriles. Y me mandan ya los barriles. ¿En serio? Yo en casa ya lo destilo yo, yo mismo. ¿Lo destilo usted? La nafta misma. ¿Se lo toma? La nafta que... ¿Usted hace nafta casera? La nafta casera. Es orgánica, nafta orgánica. Anda mucho mejor, es casera. No le ponen todas esas porquerías que le ponen... Claro, claro, sin aditivos. No te más, es un elícir. Nafta descafeinada. Es una masa madre. Es libre de gluten todo. Ah, no, no le pongo gluten. No le pongo gluten. No tiene felicidad. Está deslactosado. ¡Qué bien! ¿Y rinde más que la común? Rinde más. ¿Cuánto con litro le da? Si la haces casera, yo por ejemplo con un litro me voy a estar de ya unión con la casera. Tremendo. Es moto, una Honda 50. ¡Uh! Es serio. Voy en tres, cuatro días. Este señor es... ¡Ah! ¡Ay, qué me voy! No, no, no. ¿Qué dice? Amanece en tu lado. No, me dueles, me dueles. ¿Me dueles? ¿Cómo dueles? ¿Cómo duelen sus caricias? ¿Cómo duelen sus caricias? ¿Cómo duelen sus caricias? ¡Ah, qué lindo, eh! Rodri, ¿cómo sigo ahora Rodri? Los tratamientos de estética genital más buscados por hombres y mujeres. Atención. Pero, ¿qué tiene que ver la canción, Montez? No sé, pero decía, no sé qué, tus labios decían. Se han sus labios. ¡Qué proje! Sí, estamos escuchando, Montez. Estamos escuchando. ¡Bue! Hoy nos vamos los dos, Rodri, ¿eh? Hoy nos vamos los dos juntos, por suerte. Dios mío. Ponemosse puestos ahí en la feria. Los rejuven y vientos. Está muy bien, Montez. Claro, la estética genital, porque no solo hay estética que se hace en la cara. No, claro. No, también se la hacen en la parte... Sí, porque es necesario, Montez. No, eso es parte de la sociedad de consumo. No, no, eso es el capitalismo salvaje. Hay lifting, lifting de todo. Claro. No, a mí no me va estas cosas. ¿Por qué, Montez? Estas cosas es de relajo para mí. Bueno, los tratamientos de estética genital más buscados por hombres y mujeres. En las mujeres, los más buscados para mojar el aspecto de la vagina y la zona vulvar... Sí. No sé qué tiene que ver la calle, porque que esté en Boulevard o que esté en donde sea, a mí no me gusta que sea. La clínica, eso ya, esto es chivo. A ver. El aspecto de la vagina y la zona vulvar son infiltración de ácido y alurónico, relleno estético de labios externos, labioplastia, láser y radiofrecuencia. ¿Todo eso? Ah, sí, sí. ¿Pero qué se pone en la LFL? ¿Radiofrecuencia? Para lo que la gravedad hizo, vuelva a su lugar. Trabajaba como los músculos. No entiendo vos, ¿qué lo tiró? Tanto tratamiento hay para mujeres. Qué pesado vos con el rejuvenecimiento. ¿Por qué no podemos aceptar que quien se quiera rejuvenezca, que se rejuvenezca, que se quiera arreglar? Claro. Pero al final hay que ser más abiertos, yo entiendo en este tipo de cosas. Pero también que haya tanto tratamiento para mujeres. Es un vivo a la pepa. No. Generalmente los cirujanos que hacen este tipo de cirugías son los que recién se recibieron. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque siempre es bueno empezar de abajo. Pero para... ¿Y hay para hombres también o solo lo de hombres también? Sí, señor. Sí, señor. Llegó el momento de los hombres. En tanto, entre los hombres, justamente que vos faltaste unos días, lo más solicitado es el engrosamiento del pene sin cirugía. ¿Cómo sin cirugía? ¿Cómo sería sin cirugía? Que se hacen mediante insección de ácido hialurónico. A todos le ponen eso ahora. Ahora Cata está haciendo las empanadas con ácido hialurónico. Porque el ácido hialurónico lo que hace es atrae la humedad del cuerpo y rellena. Rellena los lugares. Mirá cómo sabés, bandida. La mitad de ese cuerpo debe ser ácido hialurónico ese. Así como me ven. Soy ácido hialurónico. Bueno, le ponen eso al hombre también, para engrosar. Y ácido hialurónico o inyección de gracia del propio paciente. De grasa. No, de gracia no, de gracia. De gracia. Yo te digo que con lo que tengo acá me hago. No. Este. Ah, mira. Se cuelga del árbol. Bueno, bueno, Joca. Bueno, bueno, bueno. Caramba, juicio. No se entendió bien la metáfora. Chiquilines, lo que es la fijación del hombre, lo que es la cultura machista que nos han impregnado, lamentablemente, ¿eh? Para los centristas. Que, fíjate vos, que la obsesión que tenemos con el tamaño, no en mi caso, pero ustedes. Monte, juicio. Y tiene su asidero. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque ustedes saben, este es un dato de la realidad. ¿Ustedes saben que a los 5 centímetros el miembro cambia de género? ¿Cómo? Claro. El miembro del hombre a los 5 centímetros cambia de género. ¿Por? 5 centímetros es un pene. Sí. Menos de 5 centímetros es una pena. Soy feliz, soy feliz. Vamos que Navidad es una fiesta. Felicidad. Amor. Mucha música y desayunos informales para todos. Sí. Vamos. Vamos.